Estos préstamos entonces a los comerciantes de hasta 5 millones de pesos. Sí, un lindo monto. Un lindo monto, esto si tiene más de 6 empleados, si tiene hasta 6 empleados son 600 mil pesos, y si no tiene empleados estos créditos son de 150 mil pesos también, para ver de qué manera se puede, o la compra de equipamiento, alquileres y demás. Pero para ampliar un poco sobre esto, este beneficio, cómo les va a recaer al comercio, le damos la bienvenida a Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio. Hermes, muy buenas noches. José González, Raúl Farrán, los saludan. ¿Cómo está? José, Raúl, buenas noches. Un gusto, como siempre. Igualmente, Hermes. Queremos que nos comente entonces sobre, bueno, cuáles son las posibilidades, cómo se ve por parte del comercio estos nuevos créditos, estos nuevos préstamos, con tasas muy bajas también, al 9%. Sí, así es. Son tasas subsidiadas, en las cuales, que hoy buscamos en el mercado, por supuesto que lo vamos a encontrar, con la financiación del Banco de San Juan. La verdad que nos viene muy bien. Hoy por hoy esto, para compra de bienes de capital, la garantía tiene que ser a través de un cheque, por supuesto, garantizando el total de la operación. Así que, este, bienvenido sea. También hay planes para, que esto es muy importante, en donde está gerenciada, o por perpetuaria, una mujer. Esto es, con dos puntos menos, la verdad que esto nos viene muy bien, porque hay muchas empresas, o emprendimientos aquí, a cargo de mujeres, que incentiva la actividad también. Así que, esto, sobre todo, va a recargarse del turismo. Hay muchas emprendedoras aquí en la provincia. Así que, bueno, bienvenido sea, como les decía. Hoy por hoy, tomar créditos, la verdad que no es la solución. Pero bueno, hoy nos están brindando esta, y no lo hace nadie, no en el país nos ofrecen, pero a tasas que son excesivamente altas, hablamos de un 25, un 30%, como lo más aproximado a lo que nos ofrecen aquí en San Juan. Así que fíjense ustedes cuál es el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para poder acercar una tasa que está a Néstor. Así que, viene bien, le repito, viene bien, y seguramente va a activar a un sector que hoy es el de las micropymes y pymes, que son los más afectados por la crisis, por la inflación, que, por supuesto, es el que me refiere más todavía. Claro, sí. Y, Hermes, usted bien lo decía, quizás un crédito no es lo más favorable, pedir un crédito, pero teniendo la posibilidad que se da por parte de este nuevo programa, no solamente pago de sueldo, sino también para compra de equipamientos, mercadería, incluso alquileres, entonces también puede ser utilizado para ampliarse. Sí, sí, por eso les decía, entre otras cosas, que esto es para adquirir los bienes de capital. Hola, hola. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos. No, es que se interfiere con otra persona, no sé. Bien, ¿ahí no se escucha, Hermes? Sí, ahora sí le escucho. Ahora sí. Bueno, entonces, me seguía comentando, entonces, sobre esta posibilidad que se le da para también poder ampliarse a los comercios. Sí, sí, por eso les decía, hoy en épocas de crisis, tener esta posibilidad es muy buena. Llegando a quienes hoy no tienen ningún tipo de posibilidad. Hay un solo tema que, bueno, que eso lo tenemos que rever, por supuesto, con las autoridades. Hay un par de exigencias y que muchas veces somos considerados sujetos a personas de crédito, tal vez por un ciclo en barrio de la crédito, por montos mínimos, ¿no? Entonces, bueno, salvado de eso, yo creo que, les repito, es una excelente oportunidad. Bien. Y uno de los puntos que también se brinda son los alquileres. Hoy, ¿cómo están los alquileres en el comercio, principalmente en el Gran San Juan? ¿Tiene un costo muy grande, aunque si bien creo que han bajado en los últimos días? A nosotros, ya hace un par de años que la Cámara de Comercio de San Juan hace un relevamiento de una zona delimitada, aquí en el microcentro, que es donde se encuentra la mayor cantidad de locales en la tierra para el comercio. Y en donde, el último relevamiento, lo que hemos hecho en el mes de julio, lo hace un estudio de arquitectura, nos dicen que son 176 los locales que hay ocupados en este radio de acción, como lo denominamos nosotros, y en donde esto, año a año, desde que lo venimos haciendo, se ha ido incrementando. Entonces, esto es preocupante, por supuesto, esto habla a las claras de que el costo de los alquileres es muy importante, y de hecho aquí, nuestra ciudad capital se ha transformado, para algunos, en casi inaccesible. En cuestión de esto, hay muchos que se han trasladado hacia más la zona residencial, que le llamamos nosotros, de Rivadavia, Concepción, íbamos a Palucía, Plinidad, y que otros se han trasladado departamentos, como Rawson, Simba, la verdad que, en el afán de poder achicar el costo de estos alquileres, bueno, se han trasladado. Otros se han quedado en el camino, por supuesto, se han trasladado, y otros han decidido llevar sus comercios a su casa. O sea, que esto no es peligroso en función de que se trata de la formalidad a la informalidad, sobre todo cuando hay empleados. Cuando no hay empleados, bueno, no hay problema, pero la verdad que, bueno, que este es el cuadro de situación hoy en relación al costo de los alquileres. Y otra cosa que van a observar es que hay muchos locales en ventas. Esto es porque la rentabilidad, seguramente, quienes han elegido esto como una inversión que sea rentable, hoy no les está dando. Entonces, directamente, o lo han tratado de la circulación, de la oferta del local, o lo están vendiendo, ¿no? Que observamos hoy muy sorprendidos como hay muchos locales a la bomba. Y en este relegamiento, Hermes, perdón, Raúl, este relegamiento que ustedes han estado realizando, ¿cuánto cuesta alquilar un local promedio, no muy grande, en un lugar relativamente normal? Mira, para que, esto depende, obviamente, de las medidas, por supuesto, de la habitación, pero para tener una referencia, un kiosco, por llamarlo, no efectivamente, sino un local muy chiquito, en la peatonal y 50 mil pesos, afortunadamente. ¿Cuánto? De ahí para arriba. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo Hermes? 50 mil. 50 mil pesos. ¿Por un local chiquito? Claro, claro, por eso lo he identificado yo como un kiosco, por ejemplo. Ahora, Hermes, en el área peatonal, por ejemplo, como el ejemplo que estamos poniendo, ¿se recauda como para pagar ese tipo de alquiler? ¿O sea, es compatible venta-pago? Mira, aquellos que están es porque realmente les funciona, ¿no? Bien. Es muy raro encontrar un propietario de un local que tenga un comercio. Bien. Entonces, aquellos que están que en su gran mayoría están alquilando, bueno, por supuesto que si nos pagan esperadillas, no serían, ¿no? Entonces, hay otros que han notado que no llegan a lo mejor y lo han dividido también al negocio en dos, como el caso de ETA, que está sobre la calle Tucumán, que era más grande del local, y yo con su propietario del local dividirlo y, bueno, y han seguido funcionando, ¿no? Esto se está dando también. Claro. Hermes, le cambio un poquito de tema y le consulto una opinión que se dio y empieza a hablarse en la Unión Industrial sobre aquellas personas que están de licencia COVID y no se quieren vacunar, teniendo la posibilidad hoy en día de quizás no pagarles los sueldos, no despedirlos, pero sí no pagarles los sueldos, eso, como decíamos, en la Unión Industrial comienzan estas conversaciones. Dentro del comercio, ¿cómo ve esta opinión y si se puede también trasladar a los comerciantes? Bueno, partamos de la primatía de que todo lo que sea inconstitucional no se puede basar en esa situación, ¿no es cierto? En el sector del comercio hay muy poca gente que no se ha vacunado con nuestro criterio por lo que hemos observado. En función de que lo que hace el empleador es persuadir a su empleado para que el negocio no se cierre y no se pierde en trabajo, ¿no? Entonces, esto es así. Porque un comercio tiene que estar 10 o 15 días cerrado y con 2 o 3 empleados que están contagiados y que a lo mejor puede continuar esa situación y la clara, ¿no? Entonces, es una cuestión tan terrible, no es como la industria a lo mejor de que una industria puede tener ciertos trabajadores y bueno, por ahí los empleados del comercio son mucho menos y o se reparten en muchas cantidades, más pequeñas y esto hace que la situación sea diferente. Claro, sí, sí, sí. Bien, la última, ya para finalizar, Hermes, y tiene que ver con las ventas para el día de la infancia, día del niño, antiguamente conocido, con respecto a estas ventas previas, ¿cómo se vienen dando? Bueno, la verdad que gracias a Dios ha habido una y está habiendo una venta previa, ¿no? Desde el jueves pasado que comenzó por gran parte de la administración pública que son los mejores bien, entienden, como en todas las provincias, esto se nota en esta, en lo que va esta semana también hay movimientos, hay movimientos también en la juventuría, casualmente ayer nosotros andamos haciendo una recorrida y tenemos el movimiento, así que bueno, esperemos que este día que nosotros, para nosotros sigue siendo el día del niño, en función de que, permítanme dos minutos para llegarme con esto, desde la Cámara Argentina del Juguete hay una forma de campaña para que se cambie este día en la denominación en función de que es un nombre y ya hay fuego, entonces ellos consideran que hay un caro perjuicio para cambiar el nombre este, así que bueno, nosotros hemos adherido a esta campaña nacional y en función de eso, bueno, el día próximo 15 de agosto sigue siendo el día del niño, ¿no? el día 14 el sábado previo y seguramente los horarios de acusación van a ser en todo el rango horario que no va a ser en el comité COVID después de las 9 de la mañana para los estrenadores. Bien, perfecto. Muy bien, Hermes, le agradecemos entonces por la información. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias a usted. Muy bien. Hasta luego. Bien, bueno. Bueno, creo que ha sido importante, explícito, lo que decía Hermas Rodríguez con relación a la situación de los comerciantes, la situación de los adquiridos en el área petonal de la provincia.